Música 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 Llegaron, nos estábamos esperando Estamos acá terminando de ensayar Estamos terminando de ensayar y los estábamos esperando Música Música Nos dijeron Nos dijeron Nos comentaron que nos tenian que traer algo No se si llego o no Bueno, acá esta Mirá, vamos a lo nuestro entonces Vamos con esto Vamos a lo nuestro Estamos acá Vamos a lo nuestro con las preguntas Hay unas preguntitas que den uso la gente Y vamos a empezar de esta manera La número uno ¿Quién es el que llega siempre tarde a los ensayos? Bueno Esto es muy sencillo Y no va a ser democrático A mi parece claramente Lo tengo a mi lado el que llega siempre tarde No voy a decir como se llama Pablo llega conmigo Pablo llega con vos Yo vivo acá Es imposible Yo ni vengo Yo ni vengo directamente Yo estoy ¿Ustedes pensaban que yo he ensayado? No Sabemos El premio es para Jimmy Tado pero firme como perro en vos Agitado Necesito un elefante Para tratarme Para tratarme un elefante Aparte este que tiene el pedazo de la moto De la otra moto acá Es como que Tiene pedido captura O la otra es un tractor Ya se roto y me digo que compré un tractor Le pongo el logo de la banda Acá tengo la segunda Esta es un poquito más Más compleja ¿Cuál fue el primer tema que compusieron? Tema... Hay dos temas Hay dos temas que fueron los primeros Canción de Revolución creo que fue uno de los primeros Si Arden Ahí mano a mano Si creo que fue Canción de Revolución Que están en el primer EP Moviendo de Origen esos dos temas Canción de Revolución Me parece que fue antes Canción de Revolución Es más Creo que uno de los primeros shows Habriamos con ese Si, habriamos con ese tema Habriamos con ese tema Al principio A los que Son vintage Que nos siguen haciendo El primer año Si, si Era el tema apertura Y con Arden Antes de que yo empezara Cerraban con Arden Si, cerraban La Uff Es un montón Que memoria Parece que después hace 20 años Y después hace nada 5 Bueno 6 ¿Dónde fue el primer show de Gran Río? ¿El oficial o el clandestino? Hubo dos shows Hubo uno clandestino y el oficial Nosotros teníamos Habíamos diagramado todo Para hacer el primer show Que sean Café Rock Lavé Ese era el primero Era el sábado de agosto El 6 de agosto del 2016 ¡Buah! ¡Guarda todo! No me acuerdo de lo que hice decir Pero Al final terminamos tocando en un lugar Que se llamaba Jira Jira Que estaba en Ramón Mejía Viernes 15 de julio de 2016 Por eso el cumpleaños Es el cumpleaños oficial Digamos de Gran Río Pero ese lugar también se llamaba Cerveza Club Cerveza Club Muchos años atrás Muchos años atrás se llamaba Cerveza Club Lo que me acuerdo de ese show Patente fue que Íbamos a tocar adelante Y el lugar era muy chiquito Y no íbamos a entrar Y terminamos tocando atrás Pero no en el escenario Que si no en el piso Fue muy raro Fue muy raro Fue muy raro Fue muy íntimo Fue para los amigos Como por eso mucha gente no lo sabe Se pusieron un par de mesas ahí Y bueno Fue algo muy íntimo Es verdad Bueno acá Este Ya se quien hizo esta pregunta Mario toma vodka puro Hay que ver si fue antes de la pandemia o después Si es antes puede ser Si después no El problema es la botella en si Que parece vodka Claro Claro no pero Se dice sobrio por la Provención esa Si si Se dice sobrio por todo Mario El negro Mario es un hombre bien Que no bebe No fuma Es una persona sana Para la iglesia Para la iglesia Bueno la otra Como surgió el nombre Gran Río Y quien lo propuso Bueno esta muy compleja Y eso empezamos a tirar nomes Hacé un resumen Hacé un resumen Hacé un resumen Empezamos a tirar nombres Y empezamos a tirar muchos nombres De Riff Estaban escuchando el tema de Riff Y hubo varias opciones Uno fue Tonten blanco fue uno Y un momento surgió Tren Yo me acuerdo que antes de entrar Era Tren Si si Nos íbamos a llamar tren Y yo dije no Es un nombre que Caciques Caciques también Caciques e íbamos a ponerle También un momento Pero llegamos a la conclusión de que, bueno porque Gran Río viene reciclado, la gente que no nos conoce Gran Río, que era una banda que tenia Jimmy con otros integrantes que hacían otro estilo, otro tipo de, hacían más rock sureño, que estaba buena también la banda, y nada yo te dije ¿por qué no seguimos con el mismo nombre? estaba todo bien, podíamos usarlo en nombre, de hecho no estaba registrado el nombre, lo registramos nosotros, hablamos con los chicos de la otra banda, que también nos venían a ver, porque estaba todo re bien, y bueno nada quedó Gran Río, quedó Gran Río y bueno somos Gran Río, a ver, la pregunta número 6, yo hicieron varias preguntas, pregunta número 6, ¿cuál es el tema que en sus comienzos gustó más? y más o menos estamos todos los jugadores ¿no? y creo que sigue gustando ese y hay alguna ahí, cabeza a cabeza ¿no? pero yo creo que todos coincidimos que es Disparame. Y si, a nosotros la gente que nos viene a ver desde el comienzo. Disparame fue un tema que incluso cuando arranque yo también me gustó, me gustó ese tema y fue uno de los que más me gustó, de los que me mostraron. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno dale, toquemos un pedacito aunque sea. Vamos a hacer un pedacito del tema, dale. Hagamos un pedacito de Disparame, Disparame del año 2016, el primer tema que practiqué en el ensayo, mirá, empecé con ese. Es que nunca podés sacar. Bueno, arrancamos. Dale, dale. Caigo cansado, me siento un poco sucio, no es para dulces esta vida la ligera. Y es cierto eso, de que las penas vienen y van. Cada día tengo que ser yo, no parece suficiente. Déjame ir, déjame salir. Disparame, en el medio de mi corazón. Y a lo mejor, si me olvido de vos. No quiero fama. No quiero gritar, ni amor o piedad. No quiero leyes, ni una religión. Dame la verdad. Quema, quemar las naves, quemar al diablo y quemar a Dios. Cada día tengo que ser yo, no parece suficiente. Déjame ir, déjame salir. Unido es para mí, en el medio de mi corazón. Y a lo mejor, si me olvido de vos. Disparame, dispárame, dispárame. Disparame, 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 dispárame. Déjame ir Déjame salir Así empezó Bueno, vamos a continuar con las preguntas Quedan poquitas igual Pregunta número 7 ¿Cómo les entra tanto rock en el cuadro? Gracias querido, esto es una larga Nos cuidamos, tomamos agua Después de los canciones Mil pasos diarios Siempre comer verduras Alimentarse bien Y moverse en bicicleta Muy bueno Pregunta número 8 Van a tocar por zona sur Siempre está ahí pendiente Estamos pendientes en zona sur Vamos a ir Tomamos 3 años Más o menos antes de la pandemia Fuimos un par de veces a zona sur Sí, tocamos en barón Ah, sí tocábamos en barón Es verdad Sí, me había olvidado en Avellaneda En Quilmes que fue el motocuento También el motocuento Creo que nunca tocamos, no tocamos ningún bar No tocamos en ningún bar Siempre estuvimos hablando y nunca fuimos a ningún bar Pero es verdad Tenemos que ir Ojalá Ojalá que salga Si nos están escuchando productores Esperemos ir a zona sur Esperemos ir a zona sur Llamen 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 a este número Pregunta número 9 ¿Están para una gira en otras provincias? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Nuevamente! ¡Nuevamente productores! Llamen a este nuevo teléfono Productores de las provincias Tenemos motos, triciclos ¡Buelza de dormir! ¡Buelza de dormir! ¡Carta! De todo lo tenemos para ir Ojalá Ojalá Si Sería un placer Poder tocar Por todas las provincias Obviamente Pero bueno No es algo que sea sencillo Fuimos a Entre Ríos A Entre Ríos ¡Hace mucho! Fue hace también 6 años Sí Fue cuando apenas arrancamos Sí Sí, sí Estuvo bueno igual esa experiencia Sí Fue una linda fecha Épica Épica Fue linda Fue linda Fue linda Bueno che Pará Nos quedamos sin preguntas Vamos a leer esta La última pregunta ¿Por qué frenaron los shows en vivo? ¿Qué esconden? Sara 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 Me están alcanzando algo Están A ver Ya saco Para acá primero ¿A ver qué es? Uhhh Esto A mí me parecía ¿Puede decir que esto hay que hacerlo? ¿Están preparados? Yo creo que O algo dejamos de tocar todo este tiempo ¿No? Sí, mira salimos Estamos bien ahí ¿Pedido captura? No Es una escritura Es una escritura de una sala nueva Ojalá 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 En realidad estuvimos frenando porque quisimos frenar para anunciar algo muy importante y para cerrar obviamente nuestro Para celebrar celebrar nuestro sexto aniversario con la banda Vamos a hacer esta fecha que tengo acá en este póster hermoso Por el medio de la pandemia no pudimos hacerlo y lo vamos a hacer ahora que va a ser presentar a fuego y sangre nuestro disco Lo vamos a hacer el 10 de septiembre en Marquis Conjunta Bandas Amigas Ruge Motor y Espartanos Así que los esperamos a todos queremos que estén todos ahí tenemos preparado un lindo show vamos a repasar obviamente todo lo que fue a fuego y sangre es un disco que que teníamos muchas ganas de tocarlo en vivo o sea completar este el cierre digamos con los discos obviamente en mano y como se merecen todos ustedes así que los esperamos el 10 de septiembre en el Marquis Escalabrini Ortiz 666 20-30 horas junto a Espartanos y Ruge Motor así que los vemos ahí que los esperamos a todos y bueno nada nos pueden seguir en las redes obviamente en Instagram YouTube Facebook Spotify iTunes y demás así que bueno en nombre mío y de toda la banda les agradecemos por estos 6 años que nos acompañaron y nos esperamos el 10 de septiembre para festejarlo que sea rock ¡A ver esta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!